En ausencia de Gastón, ahora nos acompaña nuestra compañera Rocío, bienvenida. Muchas gracias. Y bueno Rocío, esta mañana pues hacía frío y nos fuimos como que con la finta, ¿no? Sí, va todo el mundo abrigado. Así es, ¿y lluvias también el panorama? Sí, las lluvias fueron más intensas el día de ayer, incluso llegaron a dejar acumulados sobre varios puntos de nuestro estado, pero hoy han sido más disipadas, han estado más localizadas en áreas del sur. Vamos a pasar primero a la imagen de la Unicam, que nos muestra las condiciones actuales sobre el downtown de nuestra ciudad. Vemos el centro con, bueno, algo de nubosidad, aunque se está despejando, vemos algo de sol incluso que está dando en algunos edificios, una imagen bastante preciosa en estos momentos. Y condiciones actuales sobre nuestra ciudad de 55 grados, cielos parcialmente nublados. Continuaremos con esta situación el día de hoy, así que a los aventureros que salgan esta noche en la ciudad deben de abrigarse, pero no deben de preocuparse por mojarse, porque no hay lluvias en el pronóstico para esta noche, al menos aquí sobre nuestra ciudad. Eso sí, veremos lluvias, pero no será mañana sábado, donde tendremos un día bastante bueno para disfrutarlo. Hoy no llegamos a alcanzar más que 57 grados de temperaturas máximas, como ven. Estamos por debajo del promedio, que se sitúa en 68 grados para esta época del año. Y como decíamos, actividad de lluvias el día de hoy, sobre todo enfocada hacia la zona este de nuestro estado, ya se están disipando y se están dirigiendo hacia esa dirección. Veremos cómo en las próximas horas las condiciones regresan las más secas y mañana tendremos nubosidad en la mayor parte de nuestra región. Eso sí, las lluvias podrían también hacer presencia otra vez el domingo. Lo que vemos en esta imagen es cómo a nivel nacional el mal tiempo está enfocándose en estos momentos y dejando lluvias intensas, como pueden ver, en el estado de Kansas, que fue el más afectado por las lluvias el día de hoy. Y también Texas, que verá lluvias en los próximos días. Nosotros aquí, sobre nuestra ciudad y sobre otras ciudades del estado, vimos registrados en cuanto a acumulados de lluvia, como pueden ver, incluso Colorado Springs al sur. Ayer veíamos mucha lluvia, llegó a tener 3.42 pulgadas de acumulados. En cambio, Thornton se quedaba con una pulgada con 52. Y estas imágenes nos llegan de Kansas de esta mañana, donde la ciudad de Wichita vio muchas lluvias, lluvias intensas que podrían repetirse, por ejemplo, y aparecer en esta ciudad el día de mañana, así como en el estado de Texas, que se verá también afectado por lluvias intensas. En cambio, nosotros, un panorama bastante tranquilo. Como pueden observar, casi no hay nubosidad para las próximas horas y tampoco habrá lluvias el sábado. Esta noche, 42 grados, mayormente nublado los cielos sobre nuestra ciudad y mayormente nublados también el día de mañana, con máximas en cambio que alcanzaremos de 72 grados. Lo que veremos también en el pronóstico extendido, como decíamos, será un panorama bastante tranquilo para mañana, aunque habrá nubes. Eso sí, el domingo nos podrían llegar otra vez las lluvias. Juan Carlos y Vanessa, lo que vemos es que comenzaremos la semana con cielos despejados y temperaturas muy frías, especialmente el domingo, con un descenso hasta los 62 grados y el lunes a los 61. Muy bien, pues de todo un poco, ¿no? Así es. Buen tiempo mañana, frío el domingo. Vámonos a una nueva pausa y ya regresamos con más.